Pasa y tiempo a luz, cariño, haz de tristeza Siento que me muero, a la vez que no estás Te veo, espero que me voy a morir Veo como quieras, y no me hay que seguir Ahora yo ya puedo vivir Teri No 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 Yo no me siento igual, mental, tus cariño, te pido a mi suspirado Extraño tu ser privado, con el año investigado Que le tocaste el tiembado, cariño a la herida Porque me muero, cada vez que tú estás Que me das que me encuentro a morir Pero cuando llegas, no olvides ni existir Ahora creo que puedo vivir ¡Major! 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 Cuando estoy contigo, yo no me siento igual Extraño tu ser privado, pensado en mi suspirado Extraño tu sonrisa, con el año investigado Que le tocaste el tiembado, cariño a la herida Un momento en que me muero, cada vez que tú estás De menos creo que me voy a morir Pero cuando llegas, no olvides ni existir Ahora creo que puedo vivir Un momento en que me muero, cada vez que tú estás Me ha pasado que me voy a morir Pero cuando llega ilumina de existir Ahora creo que puedo revigir Mi un lugar Mi un lugar Fuerte aplauso para de sus personas de las mejores Gracias a todos Dato yo como todos ustedes, estamos en un verdadero show de rock and roll Baila bien sexy ¡Otra vez un grito para Luis, por favor!